No quiero arruinarte el día, no quiero echarte mentiras Pero cuando yo te beso, hasta la pechera se me olvida No puedo hablar de romance, pues mi mente está en un trance Ráfagas en cada beso, que estremecen a mi cuerpo Más violentos que el fusil, el ondeado y macho prieto Pistolas contigo arriba, con tus curvas no se activan Esa piel tan delicada, me matas con tu mirada Tienes mucho más poder, el señor mayo zambada Si voy al cine contigo, sé que me hago de enemigos Pero al tenerte abrazada, me siento más protegido Que el chino con sus granadas, no se iguala nunca el virus Tu cintura está marcada, tus manos tan delicadas Que al tocarme me detonan, como en guerra las granadas Mi pecho explota al instante, como bazooka cargada Tus ojos son como balas, que atraviesan a mi alma Y tu vientre en mi cuartel, donde el soldado resguarda Para pelear en la guerra, en las noches de batalla No pienses que no te quiero, no creas que eres solo un juego Tal vez pase por tu mente, te quiero más a mi cuerno La cosa es que por tu amor, soy un romántico enfermo Te quiero más a mi cuernos Gracias por ver el video.